Cuando sabes ola bailar el rock Me transformo a mi edad en un cazador Y mi corazón quiere organizar la revolución Mueve sus caderas tocándome diecinueve años Y es una mujer que puedo hacer Es situación que a veces me dé convener Y mantenerme lejos o echar a correr Será su color en el piel Será que me siento infiel Será que esa juventud Lo que hace el milagro me ve aquí bailando Será su sexualidad Será su perversidad Será que revive en mí Viejos amoríos que sueñan un final de mí Al máximo nivel Cuando sales ola bailar el rock Me provoca y solo quiero arañar su amor Su boca aquí, su apego así Su cuerpo y su tiempo en mí Mueve su cintura matándome Adivino en el fondo lo que quiere hacer Será mejor disimular Dejó, dejó, dejó Lo imaginar, hacerle caso Irme por la puerta de atrás Será que me siento infiel Será que me siento infiel Será que esa juventud Lo que hace el milagro Y me ve aquí bailando Será su sexualidad Será su perversidad Será que revive en mí Viejos amoríos que sueñan un final de mí Será su color de tierra Será que me siento infiel Será que me siento infiel Será que esa juventud Lo que hace el milagro Y me ve aquí bailando Será su sexualidad Será su perversidad Será que revive en mí Viejos amoríos que sueñan un final de mí Viejos amoríos que sueñan un final de yo Sólo en el final de mí Cualquier